ECHARON LAS CÁMARAS EN PLENA DISCUSIÓN. EL ACTOR CHANNIN TATUM SE UNE A LA LISTA DE DIVORCIADOS. DESPUÉS DE NUEVE AÑOS DE RELACIÓN Y UNA HIJA EN COMÚN, CHANNIN Y SU AHORA EXPAREJA GINA DEWAN ANUNCIARON SU SEPARACIÓN. ACABO 100% EN EL FÚTBOL, IMAGÍNATE, PERO YO SIEMPRE VÍA COMO ESA ESTRELLA QUE EL TENÍA Y PUES EN UNA DE ESAS CLASES DE MÚSICA.